¿Por qué no se apagan? ¡Tengo una idea! ¡Nos vamos a soplar! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Voy a tomar una de estas y una de estas también. ¡Wow! ¿Y esta de qué es? ¡Creo que van a morir! ¡Adiós! ¡Wow! ¡La encontré! ¡Este es el guante de Thanos! ¡Lo conoces! ¡Wow! ¡Soy muy fuerte ahora! ¡Ajá! 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 ¡Voy contigo! ¡Oye, no viejo! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Mmm! ¡Un rico baño de burbujas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Devuélveme mi calzoncillo! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Mmm! ¡Vamos a tocar un poco de música! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Je, je, 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 je! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Auxilio! ¡A ver qué hay detrás de la cortina número uno! ¡Hola! ¡Un poco de Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Ahora unos mentos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Je, je, 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 je! ¡Y ahora verán cómo me voy a poner! ¡Wow! ¡Oh! ¿Pero qué sucede? Voy a colocar esto aquí adentro y esto también. ¡Y tú también, pequeña hoja! ¡Je, je, je, je! ¡Oh! ¡Un poco de agua! ¡Me encanta porque a mí me gusta mucho! ¡Oh! ¡Cien dólares! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Soy rico! ¡Sí! ¡Je, je, je, je! ¡Vaya! ¡Pero qué calor está haciendo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Una Coca-Cola! ¡No, no le eyes! ¡Pero, no le eyes! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Deja de arrojarme esta estupidez, idiota! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, pero... ¡Es algo divertido! ¡Vamos a romper esta mierda! ¡Mierda!